El vehículo chocó un poste y luego cayó volcado a un canal de regadío. Al momento de llegar las unidades de emergencia, los rescatistas intentaban sacar a sus ocupantes. Sin embargo, al observar al interior del vehículo, se llevaron la sorpresa que no había nadie en el automóvil. ...de levantamiento del vehículo para poder revisar si se encontraba alguna persona en su interior o debajo de este mismo. Ahora, ¿qué encontraron? ¿No están los ocupantes? No, no se encontró el vehículo. El vehículo se encontraba abierto por la parte trasera. La persona que se encontraba en el vehículo debía haber salido por la parte trasera y no se encontró en el lugar. Pese a que bomberos rastreó el lugar, lograron determinar que el conductor del vehículo huyó por la parte posterior del automóvil Mazda, donde se presume que la falta de visibilidad a esa hora de la mañana podría ser la causa del accidente.